Hola, mi nombre es Regina Rodríguez y mi pregunta es, menciona dos ventajas y dos desventajas de las plantas de generación con biomasa. Bueno, una de las ventajas de estas plantas es que es poco contaminante, pues las tendencias que quedan como residuo de la biomasa son poco agresivas ya que son de origen natural. Otra es que la biomasa se genera constantemente ya sea de forma natural o por medio de cultivos que sean utilizados especialmente para este propósito de generar energía, entonces se puede aprovechar muy fácil y obtener también muy fácilmente. Ahora, las dos desventajas es que a comparación de los combustibles fósiles o de carbón, es que para producir la misma cantidad de energía que se usa con estos fósiles, se necesita más cantidad de combustible, o sea, más combustible de biomasa para producir estas mismas cantidades de energía y también otra es que un mal uso de esta energía puede promover la deforestación. Y eso es todo. Muchas gracias.